Es importante que no presenten ahorita las enfermedades también para que nos puedan vacunar. ¿Cómo va en este día de vacunación? Que sabemos que varios adultos mayores están haciendo el intento por vacunarse y es que hasta ahora hay un recuento. La desorganización y los malos tratos de algunos servidores de la nación que reinaron en esta jornada de vacunación, por lo menos en Guajimalpa. Y es que a varias personas de la tercera edad se les negó su derecho por llevar otras identificaciones que no fueran el INE. Este es un comprobante de domicilio. Entonces, aquí lo que se les pide es el INE. En la primaria Vicente Guerrero, ubicada en Guajimalpa, se le negó la vacunación contra el COVID-19 a los adultos mayores que no contaban con su identificación oficial vigente. A pesar de que muchos se formaron desde las 5 de la mañana con pasaporte, comprobante de domicilio y acta de nacimiento, la instrucción fue clara. Sin INE no hay vacuna. Me están pidiendo fuerzas de la INE que tiene que ser de Guajimalpa, si no, no va a haber vacuna. Mi mamá extravió su credencial, pues ya ella ya tiene 80 y tantos años. Extravió su credencial, traigo comprobante de domicilio, yo rento, no está mi nombre, ¿verdad? Traigo mi credencial de elector para comprobar ellas a mi cargo. Que no, que no, este... Digo, esto es cuestión de salud, no es político para que a fuerza se exijan la credencial de elector. Este miércoles la vacuna tardó dos horas en llegar, lo que provocó que la gente se comenzara a estresar. La desorganización de los servidores de la nación se notó al momento de solo dejar ingresar a los adultos con INE. Los habitantes y los servidores comenzaron a discutir, basándose en los boletines publicados en la Secretaría de Salud. Elías Coajimalpa, Magdalena Contreras y mi pata. Exactamente. Pronto comenzaremos con otras... Su domicilio no coincide el de tu identificación. Lo importante es saber dónde te ubicas actualmente. Esto es muy peligroso. Miren nada más. Se van a contagiar todo el mundo. Pero nosotros tenemos 30 años viviendo aquí y ahora dicen que no y ya mi esposo tiene su lugar. No estamos usurpando el lugar de nadie. No le estamos quitando el lugar a nadie. Pero entonces si estamos desde las 6 de la mañana, no nos dejan entrar y nos sacaron. Algunos en medio del tumulto comenzaron a sentirse mal y a otros incluso en silla de ruedas los regresaron. Pero me dijeron que no estaban vacunando y me pidieron de favor que si yo regresaba a las 3. A la señora Regina, quien padece de pancreatitis, después de estar formada desde las 5 de la mañana, le dijeron que aunque su hija se haga cargo de ella, sin INE o comprobante vigente, no podían vacunarla. Incluso ya estando a punto de recibirla, le pidieron que se retirara. No recibo de teléfono del domicilio, ella renta, ni modo. Que si yo me enfermo de COVID, quiero que se hagan responsables ellos de mi vida. Para Telediario Ken Auribe, Ciudad de México.